Truco trato. Yo escojo truco. Hoy te enseño dos fáciles que te quedarán de muerte y sin gastar. Ve guardando tus rollos de papel para reutilizarlos y hacer estos murciélagos. Primero los doblamos por la mitad. Luego doblas las esquinas así y haces un corte como este. Ahora simplemente desdoblas y ya tienes tu murciélago. Píntalos como prefieras y cuélgalos donde más miedo te den. ¿Y qué es Halloween sin un poco de sangre? Te enseño cómo hacer tu propia sangre falsa que quedará para comérsela. Necesitarás 150 gramos de granada, 60 de miel y jugo de dos limones. Voy a aprovechar esta granada que me sobró de la ensalada. En una olla calienta la granada, el zumo de limón y la miel. Remueve a fuego medio unos 15 minutos. Y una vez conseguida esta mermelada, la pasamos por la licuadora y la colamos. Si prefieres un color aún más rojo, puedes añadir colorante. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas de estos dos?